Hola amigos, en esta ocasión los saludo desde la comunidad de la Concepción cerca de Morelia, la Concepción conocida también como La Concha, y en esta ocasión vamos a ver qué velocidad se puede alcanzar en una bici en una bajada, la Concha pues está a un buen desnivel de la ciudad de Morelia y pues vamos a bajar a pues casi a la máxima velocidad a ver qué onda, qué velocidad alcanzamos con una bicicleta de montaña y pues aquí la tienen, en esta es en la que vamos a bajar, es una Specialized Rockhopper, cabe destacar que no soy el mejor ciclista ni es la mejor bicicleta, solo para que vean más o menos la velocidad que una persona promedio puede alcanzar en una bajada, y por ahí a ver si me pueden poner en los comentarios qué velocidad han alcanzado ustedes, en qué bajadas, en dónde, y pues para comparar resultados, a ver qué se puede lograr, y pues vamos a darle. Y partimos de aquí de la Plaza de la Concepción, de aquí partimos. Ok, el primer tramito está de subida, vamos a intentar ganar un poquito de tiempo. Buenos días, aquí estamos en la avenida principal de La Concha, también está un poquito de subida. Traemos velocidad promedio hasta ahorita de 16.5 kilómetros, según el Strava, como es de subida pues, en una primera instancia pues nos afecta un poco la marcación, ahorita llevamos en 17.5 kilómetros, pero siguen, me parece que otras dos subiditas. Ok, ya subimos el marcador a 18.7 kilómetros, 19 kilómetros, ya aquí. Aquí es una buena bajadita, llevamos el 20 kilómetros, esto es un pequeño reflejo, no nos detuvo mucho, estamos en 20 kilómetros. Estamos en 20 kilómetros. Ok, 22.9 kilómetros por hora de velocidad promedio. Pero, aquí yo creo que los vamos a bajar porque sigue una subidita antes de que empiece la bajada buena. Voy a intentar detenerme mucho para que no se nos afecte la velocidad promedio. En realidad no soy un ciclista de carreras, soy un poco más enfocado al cicloturismo, a los paseos a velocidad media, a las rutas híbridas, entre cerros, carreteras, para los viajes. Así que, como hago distancias entre comillas largas, no entreno demasiado la velocidad. Así que, pues, cualquier ciclista que sí se enfoque un poco más a la velocidad, pues fácilmente va a poder romper estos tiempos que voy haciendo yo ahora. Ok, después de la subidita no bajamos mucho el promedio, vamos a 23.4 kilómetros por hora. Vamos a bajar. 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 ¡Gracias! 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 Ya la calle está en muy mal estado aquí sí, se tiene que reducir la velocidad sí o sí entonces aquí se quiera una suspensión mejor podría ir más rápido no acercarse ya aquí aparte de los baches pues también está el tráfico pues ya vamos llegando a a las colonias de Morelia no sé cómo se llama esta colonia pero pues ya es Morelia creo que nos quedamos en 31.1 kilómetros por hora de velocidad promedio y ahí estoy viendo la avenida Rosero por aquí también hay que por estos cruces que nos quedamos 31.9 32 llegamos a 32 pero ya necesito el semáforo en rojo ya lo paro ya lo paro ok esta pues ya es la avenida Madero ya entramos a la zona urbana de Morelia aquí termino el video adiós